Reducir la exposición a riesgos, detenciones no programadas y capturar cerca de 15 horas adicionales al mes para operaciones son los principales atractivos del nuevo sistema de monitoreo en línea instalado en la Pala 210 de la Gerencia Mina de Radomir Otomich. Los integrantes de la Gerencia de Mantenimiento aspiran a que las otras 5 palas cuenten a la brevedad posible con la red de 33 sensores que miden temperatura y vibraciones y 5 sensores de esfuerzo, lo que permitirá mover entre 700 y 800 mil toneladas más de mineral al año. Es un sistema de monitoreo en línea de vibraciones y temperaturas con el cual es posible determinar condiciones o fallas que puedan tener los motores, los ejes, los engranajes, los elementos internos en sí de todas las transmisiones que corresponden a la pala. Y el otro sistema que ya es más asociado al tema estructural, que son mediciones de esfuerzos con las cuales es posible determinar los puntos de mayores esfuerzos, los puntos que están sometidos a mayores esfuerzos y también donde se puedan estar generando grietas para igual realizar la inspección y posterior reparación. Estos datos los vamos a tener en línea y con eso nosotros también vamos a mejorar nuestra estrategia continuamente de mantenimiento y con ello también mejoraremos la confiabilidad de nuestra flota de carguillo. Nuestro cliente principal y nuestro cliente interno son los operadores y con ello ellos van a poder operar de mejor forma porque en línea se les va a indicar cuando exista mucha vibración o exista un concentrador de esfuerzo significativo dentro del equipo, por lo cual les va a dar más seguridad en su operación. Destacar principalmente que al tener información en línea uno puede tener mayor cuidado de los activos de la división y por ende sacar un mejor provecho ante cualquier imprevisto, ya que al tener un monitoreo en línea y constante puede ser intervenido de manera inmediata sin tener que hacer intervenciones para hacer un chequeo previo. Luego de que en 2021 la gerencia de mantenimiento asumiera la responsabilidad del mantenimiento de los equipos que operan en el yacimiento, sus integrantes comenzaron la búsqueda de oportunidades de mejora. Fue en febrero pasado que se comenzó a implementar este sistema que ya había sido probado y que contaba con buenos resultados. El movilizador de la mejora fue el equipo de la superintendencia de confiabilidad. Los primeros resultados son el aumento de confiabilidad y disponibilidad en 1,2%, que significan 5 horas más de operación al mes. Sin embargo, cuando los sensores estén implementados en toda la flota de palas, los resultados proyectados serán mayores. Nosotros esperamos aumentar la disponibilidad anual por equipo en 2,2% de disponibilidad. Eso es equivalente a 15 horas adicionales por mes de operación. Con esa ganancia de operación vamos a buscar lograr una producción de entre 700.000 y 800.000 toneladas anuales. La mejora apunta a 4 de los 6 puntos del sistema operativo de mantenimiento SOMA y se agilizó en conjunto con el equipo de abastecimiento, con una extensión del contrato ya existente. Así, este equipo multidisciplinario de profesionales, trabajadoras y trabajadores no solo se desafían para buscar nuevas formas de hacer las cosas, como lo establece el mapa estratégico de Rodomir Otomich, sino que también recogen la experiencia de los mejores operadores y operadoras. La idea es entregar la mayor cantidad de información a operaciones, con ello poder detectar las mejores prácticas y asimismo poder destacar a los mejores operadores, reconociendo su labor como ejemplos a seguir dentro de nuestra división.